¿Qué pasa? Quédate quieta Así como me deshice de tu madre Lo voy a hacer contigo, mocosa Pero solo eres un estorbo No, por favor Suéltame, tía, tía Suéltame, no No, no, tía, no me botes ¡Ayuda! ¡Ayuda! Alguien hay, la tengo La tenemos Lo grabé todo Ahora sí, el señor Leonidas nos va a creer Tiempo atrás No me cosa, me tienes harta Tu amor, eres como mi mamita Mi mamita era buena Pues obvio que no soy como tu mamita Yo soy mucho mejor Por eso tu madre terminó como terminó Y si tú no me dejas en paz Te va a pasar lo mismo ¿Escuchaste? Estorbo Mamita, mamita, te extraño Mi tía es muy mala conmigo Mamita, me haces falta Yo sé lo que te hizo mi tía Pero nadie me cree Yo también te extraño mucho, mi niña Pero por favor no llores Yo siempre te voy a cuidar Aquí a través de este maniquí Y no voy a dejar que nada ni nadie te haga daño Ahora, acompáñame Quiero mostrarte algo para que te olvides de todo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señor? Muy bien, gracias ¿Recibiste todo el mensajerío? Hija, hija Vamos a casa, tu papá ya llegó Mamita, por favor Es que yo quiero quedarme contigo No, hija No te puedes quedar Tienes que ir a ayudar a tu papi Para que tu tía Patty no se salga con la suya Está bien, mamita Ahora sé que tú nunca nos vas a dejar solos Suelta No la toques Ella es mi mamita Suéltala Ya te he dicho que ese muñeco no es tu mamá ¿Entiende? Ya basta De verdad que perdiste la cabeza Quédate aquí ¡No! ¡Mamita! ¡Tu muñeco! ¡Mamita! ¡No! ¡No! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Dámela! ¡Mamita no! ¡Mamita! ¡Mamita no! ¡Mamita! ¡Mamita no! Pero... ¿Qué pasa? ¡Qué bueno que llegaste, Leonidas! ¡Ya vas! ¡Mamita! ¡Mamita! ¿Estás bien? A ver, a ver ¿Cómo que mamita? Sí, cuñado Perdón, Leonidas Lo que pasa es que Esa es la muñeca Que la niña cree que es su mamá Estábamos jugando Y se me cayó por accidente Y mira cómo se puso ¡Es mentira! ¡Ella le votó a propósito Como le hizo a mi mamita! No La niña está tan desconcertada Que no sabe diferenciar La realidad de la ficción ¿Cómo dices esas cosas, mi niña? Ven, mi amor, para acá Mi amor, por favor A tu mami nadie le hizo nada Ella tuvo un accidente Y esto Esto es un muñeco nada más ¡Debes entenderlo! ¡No! ¡No! ¡Ella es mi mamita! ¡Pero de verdad! ¡No! Quédate, por favor Ven, Karen Me duele tanto ver a mi sobrina así Yo sé, pero Mira, desde que Ana tuvo ese accidente Tú nos has ayudado bastante Muchísimo, diría yo Y sé que es muy duro Tanto para ti como para nosotros Pero por eso yo creo que es mejor Que contratemos a una niñera No, no, no ¿Cómo crees? Para mí es un placer cuidar de mi sobrinita Es más Yo la quiero como si fuera mi propia hija Y qué mejor cuidarnos entre familia Lo que sí Sí me duelen sus palabras Porque ella es mi sobrina Fiorila, ¿estás bien? No entiendo por qué haces todo esto Tú nunca has mentido Sabes que esto es un maniquí, ¿verdad? No lo es Mi mamita lo utiliza para visitarme Y cuidarme De esa mala mujer Pero ¿por qué dices que es mala? Si es tu tía Yo la vi Yo vi que le hizo daño a mi mamita Mi amor, ve con cuidado, ¿sí? Yo ya voy después al trabajo Sí mi amor, allá nos vemos Ya mi amor Hermanita Vine a pasar un tiempo con tu hija Ya que ustedes hoy trabajan Sí hermanita Eres tan buena Tengo mucho que agradecerte Trataré de llegar lo más pronto posible, ¿sí? Claro que sí Que te vaya bien Claro Mi mami, mi mami Tu mamita ya se va Esperemos y en la noche la puedas ver Día siguiente Papito Voy a extrañar a mi mamita Lo sé mi amor Lo sé Yo también la voy a extrañar mucho Pero ¿por qué no? Mejor vas y duermes un poco, ¿sí? No hemos dormido nada ¿Sí mi amor? Cuñado, lo siento mucho Ana era una persona excepcional Pero aquí estoy yo para lo que ustedes necesiten Perdón, pero quiero descansar Claro que sí Y de verdad muchísimas gracias por quedarte estos días con nosotros Tu ayuda para nosotros es muy, muy importante Claro que sí Claro que sí Estoy para ayudarlos Me voy Cuídense muchachos Que te vaya bien Chao, mi amor Muy bien, niña Ahora sí Quiero que te vayas a tu cuarto Porque voy a disfrutar de mi nueva casa Yo no quiero que estés aquí Mira, mocosa Vamos a dejar las cosas claras Tú aquí no eres nadie Y si tu papito quiere que me quede Pues lo haré Yo sé todo lo que le hiciste a mi mamita Eres muy mala Ay, cállate, mocosa Tú no vas a decir nada Yo voy a ser la dueña de todo lo que era de mi hermana Y tú no me lo vas a impedir Venga Mi mamita Ella, ella está aquí Entenderás que es un tanto difícil de creer Pero, pero es verdad Ay, detrás la veo La veo tu mamá Cata Cata, tú tienes buen corazón Por favor, ayuda a mi hija No permitas que mi hermana le haga daño Ay, ay, ay Jesús bendito Está bien, señora Yo las voy a ayudar Pero tenemos que tener cuidado Si es tan mala como dicen que es Hay que tener precaución Más tarde Muy pronto seré la dueña y señora de todo esto Por mi hermana no hay que preocuparse Lo único que queda de ella es el estorbo de su hija Pero de eso me ocupo hoy mismo Sí, claro que sí Ok, nos vemos Minutos después ¿Y ya salió de la habitación? Aún no, señor Sigue ahí Dios, Dios ¿Y ahora qué hago con mi hija? Por favor, ayúdame Leonidas, no te preocupes Mira, yo voy a ir a dar una vuelta Y hablaremos de mujer a mujer Quien más que yo Para resolver esto ¿De verdad lo harías? Ay, claro que sí Si desean ¿Yo las puedo acompañar? No, 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 no Claro que no Tú quédate haciendo la comida Esto es un tema familiar Hija Baja por favor Muchas gracias por llevarme ¿Puedo llevar a mi muñeca? Hija, por favor No, no No te preocupes Claro que sí, mi amor Sí Puedes llevarla Con permiso Que se divierte Aquí tengo todo Vamos a mostrarle La verdad a mi papi Vamos ¿Qué le pasó a mi hija? ¿Pero qué haces aquí? Tan rápido ¿Quién te avisó? Este, lo que pasa es que Estábamos caminando con la niña Y de repente Se cayó ¿Cómo que se cayó? Sí, fue un accidente No, no, no Mi hija no Mi amor Reportaron un caso de violencia Yo lo llamé No le crea todo lo que diga esta mujer Su hija está bien Papito Le voy a demostrar que todo lo que le dijo su hija es verdad Yo merezco todo lo que mi hermana tenía Yo lo merezco No puedo creer que le hayas hecho eso a tu hermana Inclusive que le hayas hecho eso a tu propia sobrina ¿Y todo por qué? ¿Por tu sucia ambición? Yo no te quiero volver a ver nunca más Señor policía, llévesela No No, por favor Señor policía, que tenga las pruebas Vamos Ay no ¿Qué quieres? Yo soy inocente Mi amor Ven mi amor ¿Estás bien? Te quiero pedir perdón mi vida por no haberte escuchado Solo quiero que sepas que Yo soy tu padre mi amor Y puedes contarme lo que tú quieras Yo siempre te voy a creer Y lamento mucho que por culpa de esa mujer Tu mamita ya no esté con nosotros Y escúchame bien mi amor Yo siempre, siempre voy a estar para ti ¿Sí mi amor? Las personas que hacen el mal Jamás podrán evitar que las mentiras se caigan y la verdad salga a la luz Después de todo las fuerzas celestiales siempre lucharán Por preservar el bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!